Hola amigos del canal Random, hoy es un día muy muy especial porque hoy vamos a contar con la colaboración de Jorge de Te lo resumo así nomás Hoy les traemos una película de tiburones del 2011 donde se arma tremendo quilombo que se llama Shark Night 3D, o tiburón 3D, la presa, o terror en lo profundo Por cierto, si queréis ver antes el vídeo que hemos hecho en el canal de Te lo resumo pausad este vídeo y pinchad aquí Después de 3 minutos con tiburones y letras comienza la película donde vemos a una pareja bañándose y un tiburón ataca a la chica, la cual desaparece Nos olvidamos de esta pareja y nos vamos a la universidad donde Gordon está jugando al Halo en una partida online con varios amigos pero vemos que en los cambios de plano tiene el mando en distintos lugares Gordon le pasa a Nick el mando y los dos juegan juntos pero la pantalla de juego debería verse partida por la mitad porque son dos y al cambio de plano corrigen el error porque sí sale partida además podemos ver que los personajes están disparando aunque ellos no están haciendo nada pero lo peor de todo es que pausan la partida online han parado una partida online, eso es imposible está claro que lo que nos ha puesto el director es un vídeo random del juego se juntan varios personajes Gordon, el tipo que se pasa todo el día jugando Nick, que es el inteligente porque lleva lentes Malik, el tipo que va a pedirle a su novia que se case con él Sarah, la mina deportista Beth, la piba que es rebelde porque se hace un tatuaje Maya, que es la novia de Malik y que se va a morir primero y Blake, el rubio venemista que le gusta modelar desnudo en fin, se reúnen todos y se van al lago sin saber que la mayoría morirá ahí el viaje resulta bastante largo ya que el trayecto en coche dura todo el día y toda la noche y se detienen en una tienda cerca del lago ¿me quieres decir que Nick y Gordon se han pasado todas esas horas ahí detrás rodeados de maletas y con un perro? ¿en serio? los dos chavales se ponen a hablar mientras vemos que a Gordon le aparece una botella en las manos mágicamente Malik se enfrenta a dos gañanes y resulta que uno de ellos es amigo de Sarah pero antes, vamos a ver si sois capaces de encontrar el error de esta escena ¡Música de Tetris! ¡Eso es! Malik sujeta la puerta del maletero con su mano derecha pero el cambio de plano lo hace con las dos ¡Realismo! es que no me lo creo tío, ¿cómo es posible que lo hayan hecho tan mal? también podemos ver que entre plano y plano el hombro izquierdo de Maya pasa de estar destapado a estar cubierto para llegar a la casa del lago se suben a una lancha que conduce Sarah pero de repente llega la policía y la chica en lugar de detenerse se lo toma como una carrera parece que no pasa nada malo porque el sheriff es amigo de Sarah el cual se toma una cerveza de un trago a pesar de que está en servicio una vez allí, los chicos se divierten mientras el rubio menemista se pone bronceador en las bolas Malik está divirtiéndose en el agua pero hay un tiburón al que no le hace tanta gracia y ataca al pibe que cae en mitad del lago el rubio menemista debe ser un poco borracho porque lleva una cerveza en cada mano aunque al cambio de plano tiene las dos en su mano izquierda y al siguiente las cervezas han desaparecido ¡BORRACHO! el tiburón se ha llevado uno de los brazos de Malik pero a pesar de todo el chico ha conseguido llegar nadando hasta la orilla y ha llegado antes que la lancha a pesar de que le falta un brazo y que estaba en mitad del lago pero si esto os parece extraño más raro es aún que Nick se tire al agua y que sea capaz de encontrar el brazo de su amigo en el fondo del lago ¡VENGA YA HOMBRE! además a pesar de llevar el brazo nada a más velocidad que el tiburón y antes de salir del agua ¡EL BRAZO YA ESTÁ ARRIBA! el plan es en ir en lancha hasta el hospital pero la sangre atrae al tiburón que consigue lanzar a malla al agua la cual se agarra a la parte trasera del flotador que le tiró Nick pero al cambio de plano está agarrada a la parte delantera Sara no consigue controlar la lancha la cual se dirige casualmente al único surtidor de gasolina que hay en el muelle que explota a lo Michael Bay ¡TOSTI! los chavales lanzan bengalas para pedir ayuda pero el sheriff anda tocando una batería invisible y en su lugar acuden los gañanes que aparecieron en la tienda que se ofrecen a buscar a un cirujano y a los que acompañan Gordon y Beth mientras tanto Malik se entera a través del rubio menemista que Maya murió Red les cuenta que seguramente el tiburón llegó hasta el lago debido a los huracanes posiblemente ese idiotez inspiró a los de Yarnado pero en lugar de huracanes un tornado quien sabe Malik aparece con una lanza que no sabemos de donde sacó y se mete al agua esperando que aparezca el tiburón que está re caliente imaginate un tiburón se comía a su novia pero vamos a ver el tío este andaba medio muerto había perdido mucha sangre y ahora está en el agua con una lanza para cazar un tiburón que podría salir mal no veo fisuras en su plan si la escena ya resultaba ridícula se lea apuñetados con el tiburón y Nick le ayuda a sujetarlo pero al cambio de plano el chaval se teletransporta total que le clava la lanza y el tiburón de goma muere los abraza farolas estos disparan a Gordon para que caiga al agua y vaya nada a más velocidad que el tiburón a pesar del disparo por cierto ¿dónde está la herida de bala? se supone que le dispararon en este hombro ¿no? en fin que el tiburón salta como un delfín y mata a Gordon Malik está peor y... pero ¿cómo han llevado al tiburón hasta tierra firme? con lo que pesa un bicharraco así ¿y para qué? no tiene sentido Sarah les dice que puede que los tiburones se hayan colado al abrir las compuertas por los huracanes pero nadie la cree entonces Nick se pone a buscar y encuentra una cámara de video pegada al tiburón martillo pero hablemos de eso en la... cadena de cosas inexplicables que van a favorecer al guionista ¿no le molesta la cámara el tiburón? ¿cómo se la pusieron? el rubio enemista se lleva a Malik en una moto acuática y al momento aparece el Yerith ¿cómo es que no se cruzaron? al principio vimos que a Beth le hicieron un tatuaje ¿ya se le curó? ¿con un tatuaje recién hecho podés tirarte al agua como si nada? ¿y a Beth no le duele la herida que le hizo a la chica con la navaja? ¿y qué pasó con la pareja del inicio de la película? ¿a nadie le importa la desaparición de la chica? bueno todas estas preguntas jamás encontrarán respuesta está claro tiran a Beth al agua para que se la coman unos peces carnívoros mientras los gañanes la graban resulta que han montado una especie de negocio donde venden los videos de los asesinatos de los jóvenes Malik quiere ser un héroe y se sacrifica para que Blake pueda huir ¡pero ojo al croma tan cutre que han hecho en esta escena! en fin, el sacrificio no sirve de mucho porque otra vez vemos al tiburón con complejo de flipper que se zampa al chaval el sheriff está compinchado con los gañanes y droga a Nick pero cuando Sarah va a matar al sheriff aparece Dennis que lo impide ¡vaya! ¡qué casualidad! ¿y tampoco se encontraron con la moto acuática? bueno, resulta que el sheriff es el padre de Dennis ¡vaya! ¡qué giro argumental! ¿cómo es posible que Sarah no lo supiera con la de años que estuvo viviendo allí? resulta que Dennis quiere vengarse de Sarah porque por su culpa el chaval terminó con la cara desfigurada pero lo que nos interesa ahora es saber qué hace el sheriff con Nick el cual despierta atado a una silla y va a servir como alimento a los tiburones el chaval tira una lata de gasolina y tras liberarse con un mechero que no sabemos de dónde ha salido prende fuego a la gasolina desparramada y el sheriff sale ardiendo y se lanza al agua ¡un momento, un momento! ¿ese de ahí quién es? vamos a ver señor director alma de cántaro si vas a usar dobles intenta que no se le vea la cara olvidemos esto Nick está sentado en la silla y se desata pero ¿cómo va a estar la silla en el suelo si estaba colgado? ¿y qué pasó con el suelo en llamas? ¿se apagó el fuego mágicamente? Nick ve a lo lejos el barco de los pellizcabombillas y se tira al agua pero 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 un momento se le olvidó que en el agua hay tiburones aclaro como en esta película se mueven en el agua más rápido que los tiburones no le preocupa eso no sabemos cómo Nick tiene ahora una pistola con la que amenaza a red pero recordemos que en su muñeca tenía el precinto con el que lo ataron y ahora no lo tiene ¡realismo! Dennis apuñala a su compañero y Nick le dispara y le tira al agua pero luego vemos que ya no tiene la pistola a Dennis parece que no le duele la herida del disparo y suelta la jaula donde está la chica así que Nick agarra un arma e intenta liberar a su amiga Sara de la jaula pero el arma ¡HA DESAP-RECIDO! total El tiburón se come a Dennis, Nick mata al tiburón y entre él y el perro salvan a la chica Pero al perro lo tiraron al agua por la noche ¿Lleva horas nadando en el agua? ¿Y no le ha atacado ningún tiburón? ¿Son alérgicos a la carne de perro o cómo va esto? Al final Nick consigue salvar a Sarah y se besan Ah sí, y disfrutarán de su amor heterosexual si este tiburón no se lo impide ¡FIN! Bueno Jorge, muchísimas gracias por venir al canal Random Y participar en este humilde vídeo de errores También vosotros recordad que en la descripción del vídeo vais a tener un link hacia el canal de Te lo Resumo Así No Más Donde tendremos otro vídeo colaborando con Jorge Y de nuestra parte dadle un buen like Amigos, espero que estos dos vídeos os hagan estar entretenidos al menos un poquito en estos días tan duros que nos está tocando vivir ¡Un besazo para todos! ¡Hola! Soy Samuel L. Jackson ¿Conoce la iniciativa Los Vengadores? ¡Oígate a Marta! ¡Respóndame! ¡Pégale una suscribida al canal! ¡Vieja pellizca bombilla! ¡Anda a contarle a tus amigas y amigos! Si queréis saber cómo montamos nuestros vídeos, hacernos alguna pregunta, proponernos alguna película para hacerle errores O simplemente ver gameplays o hablar con nosotros Aquí os dejamos la programación semanal para que podáis pasaros a vernos Y si os gusta, podéis seguirnos, que también es gratis Recordad que si os ha gustado el vídeo, dadle un like Y si no conocíais el canal, suscríbete ahora Que es gratis ¡Hasta luego! ¡Dios mío! ¡Gracias por ver!